¡Vamos! 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 Yo no sé que hay una buena tachita, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ahora van a las aquí? ¡No! ¡No! ¡Vamos! Llegué anoche después de una misión increíblemente interminable Estoy en East Java y vienen dos suelazos no sabemos para dónde ir, no lo tenemos muy claro ir a la izquierda más larga de Indo o ir ya directos a Nia con el suel sólido para calentar y con un objetivo fijo que es coger una bomba en Nia y sacar a Nia Estamos entre esas dos cosas tenemos un dilema brutal y nada, nos queda un día y medio para solucionar este dilema ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súper útil! Vamos a empezar 3 horas de coche Vamos a empezar 3 horas de coche Estamos en el segundo vuelo llegamos a tiempo así que... es mi día de suerte Situación actual saliendo del avión por problemas técnicos No sé qué decir ya está lo mismo Nada, la negra prosigue fortemente El último vuelo de Medan para destino final que es un Uncitoli a las 2 y 25 y es el último vuelo del día para llegar a Nia así que si no llegamos a este estamos... del suelo ¡Nos van a meter uno y otro ya! ¡Lo hicimos! ¡Nos vamos a manillar! La playita es por ahí Último vuelo todo en orden y mañana parece que viene directo a Indo nos entra lleno así que... pero bueno nunca se sabe así que mañana por la mañana promete a ver que se cuentan a Chito Allí después de llegar al puerto luego tienes que cruzar toda la isla, ¿no? Venga, Cox con todo, tía debajo del labio, tío mirar para atrás ¡Vamos! Pues la putada son que son mareas vivas y entonces pues eso es una mierda para todos lados a mí no me gustan me imagino que mañana de tarde te voy a ver las melolitas que lo mejor va a ser hoy de tarde sí, mañana de tarde va a haber olas pero no va a estar gigante pero te voy a ver las guapas vale, vale me quedé dueño con la tabla una tabla cortita una putada la verdad porque... me dan mi tabla más grande y me quedo con tabla grande y... y no verse ni como... no se sirve ni llorar la verdad que... cuando salí tenía ganas de llorar me salí un poco frustrada la verdad no manují una buena y ya me quedo sin mi mejor dada para los siguientes días y... no hubo viento bueno en ese momento pero bueno, aún así salían bloques pero era muy complicado pasar las secciones y sacarlos cuando quedaban desechados pero no estaba viento bueno y... había muchas cortinas y... y bueno... así estamos y... y... mi Dios, si de cerca te voy a hacerme el puto topo de mi vida de tu topo de mi vida y... ¡oh! llego unos días super frustrada a punto de llorar y... hoy ya llevo al agua en plan de... cero ganas, desmotivada, que te cagas y... acabo de estar a esto fui esperando y me vino... la bomba y ya estaba en el sitio bajé con todo bajé perfecto un tubo super largo super clean enorme y... no lo sé me hubiera salido más pequeño no sé qué pobre... no sé estaba como hipnotizada igual hubiera hecho un pequeño papi lo hubiera hecho ¡ah! pero estaba tan hipnotizada que me lleva a esto de hacerme el tubo de mi vida y yo que... ¡qué pena! bueno último día vamos allá ¡oh my god! ¡oh my god! gracias Nia nos vemos en la próxima parada chau Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video